Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El índice de precios al consumidor en la República Dominicana fue de un 0,29% en septiembre, lo que ubicó en 6,01% la inflación acumulada entre enero y septiembre, informó el Banco Central. La inflación interanual medida desde septiembre de 2021 a septiembre de 2022 continúa con su trayectoria descendiente a situarse en 8,63% para una reducción de 100 puntos básicos con respecto al pico de 9,64%, registrado en abril del presente año, explicó el ente emisor en un comunicado. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.